ahora vamos a hablar del trapecio el trapecio es esta figura que tenemos acá tiene una dimensión base mayor y una base menor para este ejemplo la base menor mide 7.5 metros y la base mayor mide 15 metros la base mayor vamos a nombrar con b mayúscula y la base menor con b minúscula las diagonales que se forman acá en este caso son l1 de 8.4 y l2 de 5.056 metros y la altura del trapecio va a ser 5 metros observen que un trapecio es como si fuera un cuadrado o un rectángulo con dos triángulos uno al lado izquierdo y uno al lado derecho como podemos ver acá un rectángulo con dos triángulos el trapecio también podría estar o podría verse de la siguiente manera que ambos triángulos tengan igual tamaño también sería un trapecio bueno entonces ya teniendo claridad ahora sobre el trapecio pasan los mismos conceptos lo que está en la parte interna es el área y lo que esté alrededor y yo lo caminara alrededor, 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 sería mi perímetro o si yo cogiera el trapecio y lo empezara a voltear lo voy volteando lo voy volteando hasta llegar al mismo punto esa distancia que se genera ahí para este ejemplo es el perímetro es 35.956 porque la suma de este 15 que es la base menor en la suma de este lado 1 que es 8 es la suma de la base menor y es la suma del lado 2 cuando hacemos la suma de esos cuatro valores tendríamos el perímetro que para este ejemplo es 35.956 metros cuál es la fórmula para el trapecio la fórmula para el trapecio va a ser la base mayor más la base menor dividido 2 multiplicado la altura aquí para este ejemplo tenemos que la base mayor es 15 m la base menor es 7.5 m dividido 2 y la altura para este ejemplo es 5 metros eso nos da 56.25 metros cuadrados y el perímetro pues sería el valor de la b mayor que es base mayor más la b menor que es 7.5 más el lado 1 que es 8 4 más el lado 2 que es 5 0 56 para un total de 35.956 metros ahora vamos a hacer este mismo proceso en excel vamos a calcular el programa de excel los valores entonces hacemos un excel entonces aquí tenemos base menor dijimos que era 7.5 base mayor dijimos que era 15 y la altura dijimos que era 5 observen que en la figura aquí se me forma la distancia la base de este triángulo es 6.75 y la base de este otro triángulo es 0.75 lo llame cateto del lado 1 cateto adyacente del lado 1 y cateto adyacente del lado 2 porque lo tomo como cateto porque aquí tengo un cateto adyacente y la altura que es el vertical tendríamos el cateto opuesto con cateto adyacente y con cateto opuesto podemos hallar el valor de la hipotenusa que es el L2 y de la hipotenusa que es el L1 de estos dos triángulos porque son triángulos rectángulos recuerden que si entre dos líneas del triángulo se forma un ángulo de 90 grados es un triángulo rectángulo entonces teniendo claridad sobre eso apuntamos el 6.75 acá y el 0.75 acá ¿cómo vamos a calcular la dimensión del lado 1 si no nos la dieron? si nos la dan como está aquí 8.4 pues simplemente escribimos el valor pero si no nos la dan pues la podemos calcular con el cateto adyacente y con el cateto opuesto utilizando pitágoras venimos acá y decimos que el lado 1 va a ser igual a la raíz de la altura que es el cateto opuesto elevado al cuadrado más la potencia del L1 que es 6.75 elevado al cuadrado en el cel sería nos paramos en la celda B34 y vamos a colocar SQRT que está en inglés abro paréntesis power que es potencia ¿de quién? de B31 ¿y quién es B31? la altura el 5 elevado al cuadrado más el B32 que es el cateto adyacente del lado 1 elevado al cuadrado y a todo eso le sacamos raíz cuadrada y al sacar la raíz cuadrada tendríamos la hipotenusa que es la dimensión de este lado 1 tendríamos este cateto adyacente este cateto opuesto y con esos dos datos en abajo al cuadrado sacamos la hipotenusa de igual forma lo vamos a aplicar para el lado 2 tenemos el cateto adyacente que es 0.75 el cateto opuesto que es 5 y con esos dos elevados al cuadrado la raíz cuadrada de esos dos elevados al cuadrado tendríamos la hipotenusa del lado 2 acá venimos y hacemos lo mismo para el lado 2 vamos a coger la raíz de la potencia de la altura al cuadrado más la potencia del lado 2 o del cateto adyacente que es 0.75 al cuadrado y aquí tendríamos el 8.40 y el 5.06 que son los valores que aparecen aquí 8.4 y 5.06 ya teniendo esos datos pues dijimos que el perímetro era base menor más base mayor más el lado 1 más el lado 2 entonces aquí que pasa la base menor está en B29 la base mayor está en B30 y los lados están en B32 y B33 por ese motivo aquí podemos ver que se suma B29 más B30 más B34 más B35 y tendríamos el perímetro y el área pues es la base menor más la base mayor dividido por la altura y que tenemos la base menor es B29 más la base mayor es B30 dividido 2 por B31 que es la altura y ahí tendríamos el área ya si hacemos algún cambio recuerden que los cambios los podemos hacer en los colores verdes si por ejemplo yo le hiciera algún cambio a esta figura vamos a copiarla acá para hacerle un cambio vamos a suponer que cambiamos esto vamos a home stretch y por ejemplo digamos que voy a correrlo para allá dos unidades al correr dos unidades pues nos varía los ángulos y nos varían las distancias entonces al correr dos unidades ya el cateto adyacente no es 0.75 y acá tampoco sería 6 y pico vamos a ver cuánto nos daría estos valores este de aquí nos daría 4 75 y este otro nos daría 2.75 voy a cambiar los valores para que lo probemos entonces aquí sería 4,75 y acá sería 2.75 y observen que automáticamente cambia el perímetro y cambia el área si es necesario si yo por ejemplo le cambiara la altura diría que vamos a poner que aumentamos la altura a 3 unidades más entonces vamos a hacer los cálculos con este nuevo ya tendríamos que la base menos sigue siendo 7.5 está bien la base mayor sigue siendo 15 está bien pero la altura ya es 8 y esta sigue siendo 4.35 esta sigue siendo 2.35 y como pueden ver ya los lados es 9.30 está bien 9.30 el otro es 8.46 está bien 8.46 el perímetro ya sería 40 y el área sería 90 de esta manera vemos que las fórmulas para calcular el área y el perímetro de un trapecio estarían funcionando en escena 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5